Hola chicos, hola hola yo soy Isaías Hola chicos, yo soy Isaías Hola chicos, como me pudieron ver en el video anterior En el video anterior Le dije una buena Dos buenas armas que pueden usar en el modo entrenamiento Ustedes van a ver como se revienta con estas dos armas tan épicas que son La MP40 y la M18-87 Van a ver, van a ver que pro se pone con estas dos armas Solamente vean esta cochinada wey Solamente vean esta cochinada Vieron bro, vieron, vieron Ah, perdón, vieron Vieron, vieron, vieron No, bro, no, bro Vieron, vieron, vieron Yo soy purpa está más bueno, qué bueno Creo que es Alma que es ONE Vean, vean, qué épico se ve esto Vean la Estoy las dos armas que les recomiendo cuando vayan a jugar entrenamiento voy a tener un modo clasificatorio ahora mismo estoy ahora mismo estoy es mi primera partida del día si te lo siento vamos de ahí vamos de ahí vamos de ahí esperate esperate no 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 pinche campero pinche campero no eh puto puto ratrero que ratrero pinche ratrero no mames pinche leap caja mirate aquí pinche ratto no mames ah sí sí no 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 hombre como las armas son buenas es 18 19 es que hay que hacer en la mira pero la jugó bien es una más robo todo y pero no 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 hombre esta chica qué pide esta chica qué pide 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 no m mira моя pide si hay Ay, broder, mira Bueno, chamo No, hombre, pero esta chica ¿Qué tiene? ¿Hacks? ¿O qué pedo, broder? Bueno, chamo No le di la que No le di la chompa Vamos a agarrarla por aquí Atrás, brodero Buena No, hombre, chamo No, hombre, la mera mera No, hombre, chamo Hay que ver con esta No, hombre, no lo di, la verdad, no lo di ¿Qué pedo con esta gente? Vamos, chamo Vamos, chamo Vamos Que bueno, si ya ven, mira, venimos A esa chica tan pro No, 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 va yo, va yo, va yo, va yo, va yo Pues vamos, que pedo No, 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 ¿qué es lo que 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 es? No, hombre, pinche saltadera ¿Qué es esa ahí? ¡Ah, perro! Pero, dice que saluda a su pato, oiga, mami pero bien pero es una buena es una buena es una buena obligación dame y le doy la canción dame 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 y tambien otro un truco bien un truco bien bueno es esta cosa del gato que la pongan en el medio para lo que son buenos a lo que le gusta la doble bueno chequen chequen solamente el chequen en la partida solamente el chequen solamente el chequen que no está en la partida bueno mamo y la cosa del gato en el medio será serás el puto amo güey vean vean no hombre crees que hay mucha gente bro no pueden que pedo esperen chicos esperen alguien debe venir por aquí y de una vez le dan a cambiar de arma güey no mames esperen chicos esperen aquí yo no soy bueno no manches güey no manches güey que pedo no manches pero yo soy malquísimo güey no mames vean chequen 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 pero si todo lo intentan lo que son buenos como la doble bueno le ponen esta cosa de rato en medio y son los puto amo pero chequen 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 vieron vieron con eso es más fácil vieron chiquen chequen chequen yo hombre estaba recordando la pincha de ruedas me lo podía matar entonces vieron a ver que si se puede si se puede déjenme mato a uno y por aquí aquí todo acabo el video déjenme mato a uno y ya bro no hombre chamo porque no le vi la chompa no le vi la chompa bro no hombre me lo me lo me lo la pinche que no manches bueno ahora dejo el video así que adiós yo soy yo soy Isaías el crabro soy Isaías así que adiós chicos chicos